Aquí en Hexatlón tengo un poquito de tema con el orden. Oigan, por cierto, también, dejaron las fresas en la mesa. La mermelada, sí. La mermelada. Yo sé quién fue, pero no voy a decir. No, dilo. No, no lo voy a decir porque te p***as, porque ayer manchó tu short y tú p***as y no quiero decir. No voy a decir. Ya sabemos quién. No, no voy a decir. Bueno. Hay que tener. Perdón, perdón, perdón. No. No voy a decir. Ay, Mayra. O sea, no voy a decir. Bueno, hay que tener un orden con eso, porque yo las metí antes de irme, pero qué bueno que regrese. Si no regreso, ahí se quedan. Imagínate, p***o hormiguero, p***o. Ahora, yo tengo otra observación. Faltan un chorro de vasos de las tacitas. Yo también sé quién fue, pero no voy a decir. Yo sé quién fue, yo sé quién fue, pero no voy a decir. Yo no traigo mi tacita. No se las lleven de ahí. Yo lo que puedo decir de Ernesto es que, o sea, es un joven con actitudes de una persona ya adulta, con poca tolerancia y muy regañón. La verdad es que sí. En la primera temporada yo al principio la odiaba y decía yo, qué onda con Maki y terminamos queriéndonos mucho y es como mi hermana. Pero aquí yo siento que estamos empezando igual. O sea, nos llevamos muy bien y todo, pero tenemos como ciertos roces de carnales que hasta digo, Maki, dale calma. Maki, dale calma.